¡Verano! El verano es azul No matter where you are En el Caribe, en Europa Porque el verano es azul You know how this, David Come on She's moving like a rockstar Moving as a pornstar Dale, go, you don't stop Ya no te pares, dale, mami Mueve loca, bésame la boca Fuerte como rectabú You know how this, David Come on El verano es azul Amanecí maraverado Latinoamericano Y el sol es un milicano Que mandó la mano La de noves a mi Ahora sí que le vamos a meter Yo recuerdo una noche en el corazón La noche es mío Ay, qué lío Tú me quitabas el frío Por tu curvita me guío Dice que eres libre Y yo me fío Si yo supiera que un hombre Te estaba esperando No hubiera tocado lo que tú